¿Y? ¿Y eso a dónde nos llevó? ¿Ah? Mire cómo estamos viviendo. No tenemos plata, no tenemos comida. Jóvenes barranqueños, creadores de contenido, están promocionando una serie llamada El Paquete, la cual está basada en la historia del narcotráfico. Los vengo a invitar a que vean la serie El Paquete en todas las redes sociales. La serie El Paquete se trata sobre un muchacho de bajos recursos que vende droga para poder tener dinero y esa decisión le trae muchos conflictos, no solo a él, sino también a las personas que lo rodean, no se la pierdan. Con esfuerzo y dedicación, estos jóvenes han podido sacar adelante este proyecto, lo cual ha sido de éxito en el transcurso de su creación. Así como nosotros hicimos una gran serie de jóvenes que están en la ciudad de pronto, ahorita en el tema de las drogas, que están robando, que no tienen de pronto nada que hacer, los invitamos a que de pronto nos inscriban, a que hagan muchas cosas más allá, a través de un celular se pueden hacer grandes, grandes, grandes cosas. Se espera que todos los barranqueños la vean y disfruten de la serie completa, la cual deja una gran enseñanza. Desde aproximadamente 22 años de edad, los expertos en criminalística nos informan... En menos de un mes se han encontrado tres cadáveres...